A veces no duele y casi nunca te avisa Se esconde en tu cuerpo, te ataca en silencio y te quita la vida El cáncer de mama es prevenida y curable Deje echarlo a tiempo, hazlo tú misma con esta rutina Deje echarlo a tiempo, hazlo tú misma, te puede salvar la vida